Hola a todos y todas, hoy les traigo un nuevo cuento, este cuento se llama Matar a un perro, de la escritora argentina Samantha Shrevely es un cuento que me lo pidieron, así que aquí les traigo en mi personal es una escritora que me gusta mucho escribe tanto novelas como cuentos y la considero muy buena en los dos ámbitos, sobre todo en cuentos me parece que Argentina tiene grandes cuentistas y es una escritora relativamente joven, así que tiene grandes cuentos que les recomiendo mucho hoy vamos a hablar de este, de matar a un perro bueno, la historia, el narrador, lo va a hablar en primera persona y te habla en presente, como que los actos que está viviendo en su momento son los que te cuenta, en primera persona dice que queda con un hombre queriendo en el topo ¿para qué? porque el narrador lo que quiere hacer es este es el sicario, quiere meterse al mundo en sicarios, de matar por dinero y te dice que lo hace esto por necesidad porque necesita dinero pocos datos te dan de él, no te dan su nombre solo su edad que tiene 42 años y bueno, se va al encuentro del topo, que el topo es un contacto de este mundo de sicarios y se entiende que el topo es el que lo evalúa a ver si está apto o no para entrar entonces el topo le va a poner una prueba que es que este hombre va a tener que matar a un perro y hacen esto porque dicen si los sicarios tienen que matar personas si no puedes matar a un perro, menos matar a las personas entonces por eso le hacen hacer esta prueba el narrador cuenta que el topo es un hombre que probablemente sea mayor que él porque cuando él le dice que tiene 42 años, el topo le dice que está viejo y él piensa que el topo de repente tiene más que él entonces es un hombre mayor de 42 años y dice que posiblemente harían el topo porque sus lentes son negros y chiquitos y también luego piensa que también puede ser porque de repente es corto de vista como los topos tienen esa fama de ser cortos de vista, de ser ciegos bueno, entonces se suben al carro y van a una plaza y el topo le dice al narrador tienes que agarrar unos perros aquí y ponerlo al monetero y luego vamos al puerto y lo matas y bueno, el narrador le dice que ya entonces van y van a la plaza donde hay varios perros durmiendo y el topo le dice, ¿con qué lo vas a matar? y el narrador no sabe y dice, ¿cómo? tienes que matar a un perro, no es que hay un palo o algo y aquí como que el topo ya ve que ahí está fallando en algo el narrador sabe que ha fallado en eso y el topo dice, ya bueno, agarra una pala que tiene una maletera entonces bueno, el narrador va y agarra la pala ve a varios perros, no sabe a cuál matar y dice que es más fácil cuando te dicen cuál pero cuando no te dicen cuál para ir más difícil porque no sabe si matar al más viejo o al más joven entonces, bueno, decide matar a un perro manchado y lo golpea le da dos golpes, no lo mata, lo deja tumbado y cuando lo va a agarrar para llevárselo al maletero el perro le muerde y lo dejas anetado hay un borracho que está viendo todo le dice, ay, eso no se hace le dice, luego los demás perros te la van a cobrar si le estimas a un perro, los demás se dan cuenta y te van a cobrar bueno, entonces el hombre simplemente no hace caso borracho va con este perro y lo quiere llevar al maletero pero no lo había abierto y acá el topo le hace otra observación le dice, ¿cómo? vas a meter al maletero y no lo tenías abierto ahora vas a tener que dejarle al perro al piso y este se puede escapar y bueno, acá es la segunda equivocación que le ha cometido este hombre bueno, abren el maletero y lo meten al perro y otra equivocación que le va a hacer el topo dice, mira, tu casa está lleno de sangre te has manchado toda tu ropa por eso tienes que llevar guantes es decir, el topo le está evaluando para ver si sirve o no para este negocio turbio, ¿no? que es el sicariato bueno, y aquí ya había cometido tres errores luego fueron al puerto que es donde lo ayudan a matar al perro sienten que todavía el perro está vivo porque empieza a golpearle al maletero así que el hombre que está conduciendo trata de maler un poco golpearlo en la maletera mientras va manejando y el perro ya se calma luego van al puerto y bajan al perro que todavía está vivo entonces el hombre agarra la pala y demora en golpearlo como que se queda paralizado y el topo le dice, ahora y nada, el hombre no puede y otras dice, ahora y no puede al tercer ahora ya recién puede matarlo con la pala y una vez que lo matan bueno, ya se suben al carro y se están marchando y el narrador le dice al topo bueno, este y ahora, ¿cuándo comienzo? ¿con quién tengo que hablar? y le dice, no no vas a comenzar nada este se debe entender que no lo aceptó y el hombre le dice, ¿por qué? y le dice, ¿por qué dudaste? es decir, se demoró mucho para matar al perro recién la tercera llamada entonces no aceptaron este hombre, este narrador para entrar en ese grupo ¿no? de sicariatos y así acaba el cuento este notamos que es un cuento bastante oscuro bastante turbio ¿no? o sea, obviamente que tienen que matar a un perro que el hombre quiere entrar en este mundo sicariato es bastante fuerte oscuro pero la escritora hace una muy buena atmósfera de como el personaje topo que es todo así oscuro el personaje principal también pero el personaje principal tiene algunos escrúpulos que vemos que parece que para este tipo de trabajo no debes de tener ni dudar bueno, así acaba espero que les haya gustado si tienen comentarios pueden hacérmelo abajo alguna recomendación de algún otro cuento o novela también si les gustó denle like suscríbanse muchas gracias nos vemos